Ya están las 5 participantes dentro, se van retirando los operarios, todo preparado. Se da la salida a la quinta carrera, el premio Hunting Star, 1600 metros con 5 participantes. Serán 6 inicialmente, pero se retiró el número 5 que no corre. El resto ya está en carrera, al frente el número 4 de Castellana, primera posición para el número 4 de Castellana, en segundo lugar el número 3 a las tercera posición para la favorita, para el número 6, Iris Cliff. Cuarto lugar para el número 1, Superboni, y en la quinta posición el número 2, Vega de Castilla. Girando ya, completan el giro de la primera curva, se presenta en la recta del río Manzanares en fila india. Eso significa que el paso es bueno, el paso es elevado, el ritmo que va marcando Castellana. Castellana en primera posición, segundo Aratz, tercero Iris Cliff, cuarto Superboni. Quinto lugar para el número 2, Vega de Castilla, continúa al frente el número 4 de Castellana. Castellana en primera posición, segundo al 3, Aratz, tercero es el 6, Iris Cliff, cuarto al 1, Superboni. Quinto, número 2, Vega de Castilla. Más de la mitad de la recta del río comienza a girar, ahora en la curva del pardo, entra en los últimos 700 metros de carrera. Primero Castellana, segundo Aratz, tercero Iris Cliff. Siguen en fila india, aceleran, pegan otro tirón, el ritmo que se aviva, la carrera se queda en detrás Superboni, más atrás se queda Vega de Castilla. Se van a presentar en la recta final, donde llegan ahora en los últimos 400 metros. Castellana primero, segundo Aratz, tercero Iris Cliff. No cuesta venir a Iris Cliff, mire mi cómodo Aratz, pasa al frente Aratz, primera posición para Aratz, segundo Castellana, tercero Iris Cliff, cuarto Superboni, que remata por el este viejo, va a aguantar en primera posición Aratz, primero Aratz, último 200 metros, Aratz en primera posición, segundo Iris Cliff, tercero Castellana, cuarto Superboni, mire con fuerte Superboni, va a aguantar en primera posición Aratz, Aratz primero, segundo Iris Cliff, tercero Castellana, ganó el número 3 Aratz, segundo número 6 Iris Cliff, tercero número 4 Castellana, cuarto Maltina número 1, Superboni. ganó Aratz, sorprendió a la favorita, sorprendió a Iris Cliff, Aratz con la monta de Baka Janacek, le da una victoria más en la jornada de hoy al preparador Guillermo Alicorreta, el gran triunfador de la tarde, sin duda, de 5 carreras, 3 victorias para el preparador Donos Tierra. Victorias para la chaquetilla, para la cuadra, Asociación La Concordia, precioso nombre. Y este es el orden provisional, tenemos como entra Janacek con látigo arriba, celebrando los días tiempo y todo, ganó el 3 Aratz con Janacek, segundo fue el número 6 Iris Cliff y la monta de Oscar Ortiz de Ruina. En tercer lugar llegó el número 4 Castellana con la monta de Nicolás de Julián, y la cuarta posición fue para el número 1 Superboni, la monta del jockey francés, en Genemy, Croceville, ganó Aratz, magnífica yegua, 6 carreras disputadas hasta ahora, 3 victorias en su historial, una sí, una no, una sí, una no, 3 de 6, y aparte también un segundo puesto, hasta ahora en ganancias suma 16.000 euros. Ahí tenemos la repetición, como mira para atrás el jockey, mira a la derecha, a la izquierda, ha buscado a la favorita en dos ocasiones o tres, y cuando veía que iba siendo pedida, tanto a manos como a látigo, ha dicho, pues, ganó seguro. Esa facilidad, como sigue, vigilando con la mirada Janacek a sus rivales, para no tener que pedirle de más, para tener que arreglarle ni pegarle siquiera para...